Muy buena comunidad lúdica, vamos ya con las noticias de juegos de mesa de este lunes 13 de noviembre y comenzamos con dos tomates porque presentan varias novedades, entre ellas el juego Gluons, un juego de rique francés y ilustrado y diseñado por Mipple Foundry y que es un juego de engaño y física y que además es un homenaje a la gran física Teresa Rodrigo Anoro. También por parte de dos tomates llegan tres clásicos, bueno pues una editorial de juego va a editar tres clásicos. Todos ellos encajan pequeñitas, buen precio, inmantadas, ajedrez, parchís y serpientes y escaleras, bueno pues también lo podréis ver. Y por último dos tomates también trae una reimpresión de su juego estrella Root con varias de las expansiones, pues llegan por ejemplo la expansión ribereños, llevan medoreadores, cachivaches, lugares míticos, bueno llegan un montón de expansiones pero aparte la reimpresión o reedición de este juego Root. Por otro lado, Maldito Gains viene con muchísimas novedades para este mes de noviembre, ya podéis encontrar en tiendas la nueva edición del castillo del rey loco Ludwig, que además viene con la expansión. También podremos encontrar Terraforming más el juego de dados, que bueno, tenemos el Terraforming más normal, Terraforming más juego de cartas y Terraforming más juego de dados. Los tres tienen, bueno los tres tienen dados, no, los tres tienen cartas y tableros y este además dado. Pero bueno, también tenemos la expansión para el juego Winston llamado Full Moon, que contiene cuatro torres y cuatro figuras de gran maestro, además de dos módulos con habilidades especiales, bueno para juntar y no a los edad, para juntar y hacer el juego un poco más alternativo, distinto, darle rejugabilidad. También llega el juego Brusés 1893, un juego en el que nos ponemos en la piel de un arquitecto artístico, en la época del Arnobot, en la época también del Belle Epoque, ¿vale? Así en la zona de Bruselas. También llega Terra Nova, Terra Nova es una reimplementación del Terra Mística, un poquito más suave o suavizado para todo el mundo, pero teniendo un poco lo mismo, facciones, distintas habilidades, con distintas posibilidades, la verdad que es un juego que yo personalmente le tengo muchas ganas. También llega el juego Federación, un juego donde tenemos que construir una alianza planetaria y contundente con el suficiente prestigio como ser considerado la nueva Federación de Planetas. Y también llega una expansión para el juego Papindujon llamada Slyquets, y quedan más juegos, pero mañana, mañana más. Chao.